¿Qué pasa? Creo que este lugar va a colapsar. ¿Qué hago? 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 Dios! Ah no, es una secuencia. Vamos para arriba. ¿Cómo es posible? Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a lo que vendría a ser el cuarto episodio de SOMA, que sería en realidad el quinto. Pero ya saben que le puse cero al inicial, porque se me canto la bola. Así que vamos a seguir acá. Estamos debajo del mar. Estamos acá con la Sirenita y con todos sus amigos. Y veremos qué pasa. Ah mira, hay que salir por acá. Ok. Ahí están. Ahí tienen los brazos. Los brazos robóticos. O que podrían llegar a ser algún estilo de traje. Porque así no somos robot precisamente. O sea, el traje, si es un robot es muy bien hecho. A menos que seamos un cyborg o algo por el estilo. Uy mira, qué lindo que está esto. Che, cogeos. Qué bonito el fuego. Ah, los pecesitos. Qué bonito. A ver, Zeppelin... Zeppelin Transport. ¿Qué? 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 ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando acá? La verdad que el juego está genial. Pero genial es poco. Ya está todo muy oscuro acá. Ah, que tengo una linterna. Para. Toqué la F sin querer. Ahora me informás. El puliso soy. Le hice mal el dedo y toqué la F. Y bueno. Tengo la linterna. Perfecto. Gente, tenemos la linterna. Es bueno saberlo. Me imagino que esta puerta era la que estaba en la parte de adentro. Que yo no podía abrirla. Y que se estaba filtrando agua por todos lados. Igual la linterna, bueno, obviamente debajo del agua no va a ser un carajo la linterna. Que debe ser de uso normal. A ver que nos encontramos en la parte de acá abajo, en el agua. Por lo que veo. Apa. Ah, bueno. Se encienden las luces cuando uno pasa. Eso está bueno. Yo voy a seguir el camino, eh. No sé. Algún lado me tiene que ir. Tengo que ir a la lanzadera de Lambda. Acuérdense. Allá veo algo. Allá. Ahí veo algo. A la puta madre, me cago todo. No sé si en el estado de sucede. ¿Qué es eso? Espera, espera. Veo una luz roja. Y por acá había visto una luz blanca también. Una luz blanca en una mierda al interior. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? A ver. Vamos a tocar acá. Que es el Data Buffer Available. Opa. ¿Qué no sé? Ah, está. Bien. Bien. Calma. Se va bien. ¿Puedes volver a Seda? Sí. Creo que así. Voy a ir para el show. Los Aux. Bienvenido, Amy. Estoy esperando por ti. Bueno, acá está hablando Amy con Starsky, que no sabemos quién es Starsky en realidad. Y confirma que a Carr lo mataron los robots. Sí, bueno, estaba totalmente muerto el tipo. Y había un robot que hablaba pensando que era Carr. Eso es bastante... Bastante loco. El ruido... Eh, 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 eh. Escucho... Escucho la... La interferencia esta. Hay algo ahí, hay algo ahí. ¿Lo ven ahí? Eso, 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 eso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda habla el robot? ¿Solo para salir de paseo? ¿Qué le pasa al tipo este? ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me la mata amigo! ¿Por qué te vas a hacer esto? ¿Qué cosa? ¿Qué hablás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Sali! ¡Uy boludo! Las frases que dicen los robots Las frases que dicen los robots parecen... parecen secretos humanos en serio ¡Shh! No estoy acá, me fui ¡Pero la concha de tu madre! ¡Corre! 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 No, no quiero tu ayuda, olvídate ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy moriendo! ¡Todos han ido! ¡Chao! Nos vamos a la mierda porque no confío en la mierda en ese bicho, olvídate Dios, ¿cómo hablaba? Parecía que estaba... No sé, en una película de terror, no sé qué onda A ver, esperemos encontrarnos... Bah, esperemos no encontrarnos más robots de esos ¿Qué es esto a ver? ¿Y este quién anda? Está atrapado entre las rocas ¿Qué pasó Arturito? ¿Será bueno este? ¿Qué? ¿Sos bueno? ¿Sos malo? ¿Qué onda? Es Arturito, no me jodan Es Archudichu La muerte de Archudichu no fue real Acá está, es este ¿Qué hace? ¿Me sigue? ¿Da vuelta? ¿Qué onda? Esto, de nada amigo Acá hay algo... ¿Qué es esto mierda? ¿Qué es esta pata de... Uh mierda, ¿qué arroja pasó? Esta pata de araña mecánica ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? A ver, tenemos dos caminos acá por eso, ¿no? ¿Izquierda o derecha? ¿O miento? No sé, tenemos dos caminos en serio Vamos por la derecha, ok A ver ¡Hop! ¡Hop! ¡Como salta! ¡Hija! A ver, estas son como... No sé que mía razón Son como una especie de... De... Tanques, pero de algo, no sé La cuestión es que no puedo entrar a ninguno de estos Uy, acá parece que hay algo, acá parece que hay algo Deféndeme, Archudichu Vamos a investigar acá, ¿qué hay? No, no hay nada O sea, aparece la estática esa, pero no hay nada Debe estar metido adentro, Archudichu 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 Nada, acá tampoco Vení, seguime, Campeón Ahí que hace por las luces, si no... te perdés Acá hay otra luz, ahí está Miren el efecto de las partículas acá La luz Es buenísimo Campeón Tengo linterna, pero la tuya es mejor, me parece Ah, un barco Uy, uy Un barco y un bicho Está ahí, está ahí, está ahí Se están comunicando entre ellos Decile, decile que no me rompa las pelotas Dale Decile que no me joda, que yo paso, tranquilo No, 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 no No, 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 no Igual por acá no es, eh Es para acá Y estamos llegando a... Shoot the Station Upsilon Ok Ah bueno, vale Yo te cubro la espalda, dale Listo Gracias, Archudichu Te voy a querer mucho Te lo agradezco En todo corazón Eh... Mandamos acá el Omnitool Kikatsu ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh... Eh... Ah, se está bajando el agua No puedo saltar, no puedo saltar 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 Bueno, bueno, bueno Shhh... Para hacer quilombo Eh, carajo paso Quedó todo trabajo Listo Vamos a esperar que la espalda aún se funcione Ay, que no veo un carajo Que ya no me gusta nada esto Que bonito todo Ah, mirá Caracolito por todos lados Ah, voy boludo Y no voy a ningún lado Me quedo acá ¿Qué es esto? Ah, qué bonito, mirá Qué lindo esto Por Dios Bueno, vamos a dejarme romper las bolas Y seguimos acá A ver No me rompan las bolas Que tengo un matafuego, eh Tengo un matafuego Y... Sé cómo usarlo Bah, sé cómo lanzarlo Porque al lado Uh, llegamos acá Al... ¿Qué es un subte esto? Al subtea, mirá Subtea pero japonés Hola ¿Qué es? Una tablet Un iPad Ah, mierda A ver Manifiesto No sé Evento de impacto Esta mañana Uh, ¿cuánto es? Uh, es un montón de texto Un montón de texto Esta mañana El 12 de enero El cometa Telo Se ha estrellado En el océano Pacífico Ah, espera Esto es importante El impacto se ha clasificado Como una de las mayores colisiones Registradas en la Tierra Todas las pruebas Indican Que la superficie Ha quedado completamente Árida Y no se puede albergar vida Esto es importante para la historia Es muy importante La ubicación única de Patos 2 Ha ofrecido a nuestro personal Una seguridad sin precedentes Hemos registrado ciertos daños estructurales Pero ninguna baja La mayor pérdida se ha producido En la estación meteorológica Meteorológica ¿Dónde me quedé? Meteorológica acá Y de comunicación Ubicada en la plataforma De superficie Omega Sin personal Dada las circunstancias Es una pérdida Aceptable Zeta va a celebrar Una reunión De emergencia Para debatir el futuro De Patos 2 Y en consecuencia De la humanidad A la mierda Que esto es importantísimo Acá hay un video A ver Vamos a qué onda Parece que este es algo de Amy Algún no sé El esposo o algo Acá un par de Ami acá tenés la imagen del tipo Es un dibujo recopado Che mucho ruido Basta con los ruiditos Che basta No me rompan las pelotas Y acá tenemos el Subte Que no me No abre Esto tampoco se abre Energía insuficiente Me dice No? Ok A ver Esto es Dios mio La linterna no evoluciona una bosta No evoluciona nada Pará, pará, pará ¿Qué es ese ruido? Shhh Mierda Estos bichos siempre la cagan Siempre que le tocas algo Hacen algo Pero... Ah, que me tome... Que me come el dedo Que me come el dedo Dale, campeón, sacalo Que hizo este hijo de puta Forro Pedí permiso para comerme el dedo antes Puta madre Ni que fuéramos amigos, viste Te invitamos a salir, algo ¿Qué carajo es esto? Hola A ver, bueno No nos queda otra salida que Ir para... Para allá ¿Te parece bien casquito? Si, si Me parece correcto Me parece re bien Me parece re bueno Las chispas Me llevo de casco más de compañía Hijo de puta Deja de bugarte ahí Oh, que no confío nada en esto ¿Quién carajo hizo este túnel? Teniendo en cuenta que es roca sólida ¿Por qué la música? ¿Por qué es la música? Hola Andá, casco Andá, revisar Dios mío Uy, sigue cayendo chocolate por todos lados Por todos lados hay chocolate Es increíble Esta debe ser Charlie la fárica de chocolate, boludo Mantenimiento para allá Hola Uy, ¿qué es? ¿Es una persona? ¿Qué carajo? Si, es una persona Uy, Dios mío Esta enchufada A un pulmón Robot Bueno, bueno, bueno Eh, 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 eh Almate A ver... Está complicado esto Pero... ¿Quién sos, amiga? ¿Quién sos? Dileles que necesito ayuda ¿Ok? Amy necesita ayuda Esta es Amy La negra Amy Uy, boludo Bicho Hijo de puta Bicho malo Bicho, soltala Soltala, bicho Bicho Hijo de puta Soltala Puto Soltala a Amy Soltala a Amy Soltala a Amy ¿Eso no sirve o no? Te voy a dejar acá entonces un... Un frasco de miel Por acá, ahí Ahí está, te dejo un frasco de miel Y una caja Para que te sientas cómodo Ahí Hijo de puta Soltala... Soltala a Amy Nooo A ver, ya entendí lo que hay que hacer acá Es algo muy cruel Pero bueno Este bicho está conectado a la electricidad Que es el suministro eléctrico, ¿no? Está acá Ven esto que tenemos que desengancharlo Pero igual como estaba el otro Que nos hablaba y estaba enganchado Y lo dejamos morir Hay que hacer exactamente lo mismo Pero con un humano que está enganchado acá No lo puedo matar con nada Le voy a dejar también un taladro, por las dudas Ahí está Nooo ¿Estás bien? No lo sé No lo sé Quiero ir a casa Bueno, Amy, vas a ir a tu casa Porque ya ese robot me tiene la... ¿Se dan cuenta como está volviendo la electricidad cuando desconecté al robot? Ha habido, Amy Un gusto, la verdad No podía hacer nada O sea, era... O seguir el juego o dejarla vivir acá Bien, suministros estables Sistemas básicos Alimentados Pistas Alimentados Seguridad de alimentados Estas son las lanzaderas de UPS Si no ¡Hop! ¡Hop! ¡Listo! Me quería llevar el matafogo A ver, yo iría agachado porque si me aparece algún robot Típico, viste, de focas Es algo Nuevo y te aparece algún bicho para romperte las pelotas Bueno, no pasa nada por ahora Hay que ver cuando lo lleguemos a... Al subterráneo Al subte de línea Para los que sean de Argentina van a entender Esto no lo vi, eh Parece que es medio tarde para verlo Capaz hay información importante No sé No sé No sé Claro Si, esa era Amy que estaba hablando del suministro eléctrico Bueno Lo vimos de tarde Mala suerte Ahora si hay que bajar esto Si ¡Buena! ¡Tenemos luz! ¡Trajo! ¡Buenísimo! Pero ¡Qué mierda! A ver Eh... Shooted Tenemos que ir a Lambda, ¿no? Ahí dice 0-1 ¿Esto se abre? No Esto no se abre Bueno, abrimme la puertita Está lindo el subte, eh Está ocupado Pero sale la puerta sorda ¿Estás jugando? ¡Uy! ¡Qué bonito! Estamos sentados acá ¡Mirá! ¡Qué bonito! Todo ¿Y ahora qué hago? Eh... ¿Dónde va este... Este... Mierdo ¡Ahí! ¡Mirá! ¡Qué boludo! ¡Jajaja! Shuttle J6 Activated Standing by Lanzamiento en 1... No, espera En 3... 2... 1... ¡Boo! Ah no, que no salen los... Bueno Lambda Eh... Tenemos que ir acá supuestamente, ¿no? Y estamos en... Upsilon A Upsilon... Acá Estamos en Upsilon B Tenemos que ir a Lambda Que es la primera estación del subte Y después tendremos que ir a otro lugar, no sé Vamos a ir a Lambda Confirmo, destino Lambda Yes Vamos Avanzamos algo en el juego, ¿no? No puedo creer No estoy pensando, ah este hijo de puta No me va a cortar el juego acá nomás Welcome to Pathos 2 Ok Your expressway to the stars What started as a thermal mining operation in the 60s Has now become home to the Omega Space Gun The world's most affordable way to launch satellites And deep space probes Our unique Atlantic Ocean location Allows for this gigantic coil gun Running longer than a marathon To safely launch projectiles Without risk of damaging the payload with risky commotion Un cañón para lanzar satellites And has a diverse staff of engineers and scientists Together they are able to produce, assemble, and march the world's most sophisticated spacecraft In addition to our principal average Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences Including hydroculture, turbulence, and deep sea construction We are now leaving Absalon for Lambda Lambda is pathos to shipping dock and transportation hub There you will be able to find shuttle trainings leading to all the other parts of the station And transport to this surface Transportes hacia la superficie Well, they were explaining to us a kind of propaganda Of what we were looking at In fact it was to do agriculture And I don't know what shit Things like that What happened? What happened? Oh, well They put an obstacle on the track The fuck man That he can't do everything well It's time to kick it old school So you can feel cool Ha 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 Get into that baby Ha 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 Baby Ha 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 Yeah Woo 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 ¡Gracias!